A ti clamé y tú me oíste a mí, Señor Dios de Israel Tú eres mi escudo de salud, la roca de mi salvación A ti clamé y tú me oíste a mí, oh Señor Dios de Israel Tú eres mi escudo de salud, la roca de mi salvación Tú eres mi escudo de salud, la roca de mi salvación Tú eres mi escudo de salud, la roca, la única roca de mi salvación ¿A dónde iremos, bendito Jehová, si no es a ti, Señor? Oh Jehová, confío en ti, estarás conmigo por doquier Si tú me ayudas, oh Señor, hasta la muerte te amaré Si tú me ayudas, oh Señor, hasta la muerte te amaré Si tú me ayudas, confío en que lo lograré Pero si tú me ayudas, Señor, oh Padre Pues mi mente anhela servirte Pero la carne, Señor, también trae sus luchas Te ayudarás a triunfar de este mundo lleno de maldad Nuevos alientos me darás y nunca desfalleceré Nuevos alientos me darás y nunca desfalleceré Tú me ayudarás, Señor, a triunfar Sobre toda maldad Nuevos alientos bríndame para no desmayar Ay, clame, tú me oíste a mí Oh Señor, oh Señor, Dios de Israel Tú eres mi escudo de salud, la roca de mi salvación Tú eres mi escudo de salud, la roca de mi salvación Líbranos, Señor, de toda maldad Y que nunca falte tu grande amor en el corazón Ayúdame, Padre bendito Israel Oh Jehová, confío en ti Estarás contigo por doquier Si tú me ayudas, oh Señor, hasta la muerte te amaré Si tú me ayudas, oh Señor, hasta la muerte te amaré ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me servía vivir? Si no es para servirte, Señor Si no es para servirte, Señor Y tú lo sabes Mi vida te he entregado, Señor A tu servicio De repente, no permitas que te caiga otra vez Tú me ayudaras a triunfar De este mundo lleno de maldad Nuevos alientos me darás y nunca desfalleceré Nuevos alientos me darás y nunca desfalleceré Bendito sea el nombre de Dios, hermanos Como dice la escritura en el libro de Joel Capítulo 12, versículo 12 Busquemos a Dios con súplicas, lloro y llanto De corazón sincero, hermanos Porque Él está presto para escuchar nuestros clamores Si nuestros corazones son sinceros Delante de su presencia Delante de su presencia Porque todos los que hemos decidido servir al Señor Avisados somos De que pruebas y aflicciones pasaremos No me importa la riqueza Ni las penas ni aflicciones que vendrán Oh Señor No me importa la riqueza Ni las penas ni aflicciones que vendrán Oh Señor He decidido, Dios mío, para siempre jamás No apartarme de tu pueblo, para siempre jamás He decidido, Dios mío, para siempre jamás No apartarme de tu pueblo, para siempre jamás Bendito Señor Bendito Señor Tú que muestras El camino por donde andemos Ayúdanos a ser fuertes y valientes Para perseverar Y hacer conforme a tu voluntad Señor Nos iremos predicando De tu ley y tus palabras de verdad Oh Israel Nos iremos predicando De tu ley y tus palabras de verdad Oh Israel Y los hombres que obedecen a la ley de Moisés Que alegría conocer La grandeza de Jehová Y los hombres que obedecen a la ley de Moisés Que alegría conocer la grandeza de Jehová De los ejércitos Y los hombres que obedecen a la ley de Moisés Que alegría es conocer Que alegría es conocer La grandeza de Jehová de los ejércitos Nosotros hermanos Somos dichosos Valoremos pues He aquí la grandeza de Jehová El cual está sellado El cual está sellado en el corazón De cada uno de nosotros Acusados Acusados, perseguidos Despreciados Por el mundo Andaremos Oh Señor Acusados, perseguidos Despreciados Por el mundo Andaremos Oh Señor Y los niños Sufrirán Por culpa De sus Padres Novedes De tal Señor El mandamiento De Jehová Y los niños Sufrirán Por culpa De sus Padres Novedes De tal Señor El mandamiento De Jehová Acusados, perseguidos Acusados, perseguidos Acusados, perseguidos Despreciados Por el mundo Andaremos Señor Los niños Sufrirán Por culpa De sus Padres Novedes 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 Señor El mandamiento De Jehová El castigo de Jehová será muy grande y doloroso para el mal El mundo Señor El castigo de Jehová será muy grande y doloroso para el mundo Señor Conocerá que tú vives con dolor te buscará y muy tarde ya será alcanzar tu perdón Conocerá que tú vives con dolor y muy tarde ya será alcanzar tu perdón Señor Señor Vive Bendito y alabados en nombre de nuestro Dios Jehová de los ejércitos Bendito y alabados en nombre de nuestro Dios Jehová de los ejércitos Conocerá que tú vives con dolor en una verdad Te va a reconocer tu perdón Si tú vives con dolor, te iba a escuchar tu perdón